Hay la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Con perfume en el aire, sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mi estresiva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con las ganas, te amaré con la fuerza del sol Hace hacer que me nazca y mueva en tu alma el amor Te amaré, siempre Esta casa es un desierto desde que te fuiste Los días son grises, me mata el silencio Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Con perfume en el aire, sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mi estresiva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con las ganas, te amaré con la fuerza del sol Hace hacer que me nazca y mueva en tu alma el amor Te amaré con las ganas, se amaré con las ganas, se amaré con la voila One more time Yeah, yeah, yeah I love you, baby La, 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 la This is you, it's on board 3223, it's all 809 Grande Señor Barlow Some of my dances here, swing it Eh, eh, eh Llamaré 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 Desde que te fuiste Llamaré Tristía sonrisa Llamaré Llamaré Como nadie te amó Llamaré Llamaré Enfrente de mi llor Llamaré 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 I love you, baby A ti, llamaré Llamaré A ti, llamaré Llamaré A ti, llamaré Llamaré My girl A ti, llamaré Tú me fundes en el aire Me sigue por donde yo voy y me vuelve loco Siempre te amaré